Jorge Tordina y el Escuadrón VIP El Escuadrón VIP Hacemos un amor y no podemos negar Que estamos enamorados porque estamos ligados corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel pasando por tus lindos pechos Tú me haces creer, tú me haces sentir que esto es verdadero Y no me mires así, con esa mirada perdida De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará Nadie te tocará, nadie te hará el amor como lo hago yo De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará Nadie te tocará, nadie te hará el amor como lo hago yo Hacemos un amor y no podemos negar Que estamos enamorados porque estamos ligados corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel pasando por tus lindos pechos Tú me haces creer, tú me haces sentir que esto es verdadero No me mires así, con esa mirada perdida De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará Nadie te tocará, nadie te hará el amor como lo hago yo De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará Nadie te tocará, nadie te hará el amor como lo hago yo De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará Nadie te tocará, nadie te tocará el amor como lo hago yo Nadie te hará el amor como lo hago yo De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor como lo hago yo Como lo hago yo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo